Hoy me he puesto la camis de la selección Para conocer a tus padres y a él es Mejor la otra vez con la coca No funciona Pero se ve que eran votantes de competencia Y yo, tu padre era fan de Artur Mas Odi a la Sergio, a Ramos y a los demás Y la próxima vez lo intentaré Con alguna peles más A ver si al final despaigo bien A ver si al final despaigo bien A ver si al final despaigo bien